Mi novia, mi novio es el goleador del equipo, el goleador del equipo Mi novia, mi novio es el goleador del equipo, el goleador del equipo Mi padre al ver el bailable del kinder con temática del día del padre Tiene 5 segundos para decidir con quien dormirás el día de hoy Si dejas tu like y te suscribes al canal dormirás con su nade Que bendición Pero si ignoras, dormirás con él Yo esperando a mi amigo en el server mientras termina de cenar, ordena su cuarto Se saca una carrera, se casa y forma una familia Dijo que tardaba 10 minutos Yo viendo que ya lloré y mis amigos siguen diciendo que no saben dónde está mi celular Estuve 15 meses desarrollando una inteligencia artificial que vea el futuro No manches, ¿qué habrá hecho este güey? ¿Cuál es su edad? No, o sea Yo escuchando a la UCB que compré en el semáforo El que te dijo que jugó al free 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 no te hace homosexión Te miente ¿Qué? Es como el que se compra todo no se ve pero su tío se lo me... No manches Hermano, que buena letra y que buen ritmo No manches Todos los colegios tienen a alguien que anda así ¿Todos los colegios tienen a alguien que anda así? Ey perro Que yo recuerde Creo que sí La profesora Mañana vengan vestidos de dioses El perro No pasa nada Esto sí demuestra que eres un dios Un verdadero dios El profesor ¿Cuánto es 4 más 3? Yo todo un experto en matemáticas Las mujeres Mujeres Los hombres son todos iguales Tardan demasiado en responder los mensajes Seguro hablan con muchas Yo y 3.1k de muchachines No hombre, que pelea tan intensa Vamos Goku, tú puedes Gente, todos dejen su like para que Goku gane esta pelea ¿Verdad? Tú puedes Goku, confío en ti Cayo Ken por 20 ¿Qué pasó? Madre mía Madre mía banda Ambos quedaron desmayados Ambos quedaron desmayados ¿Quién va a ganar? ¿Quién? Se levanta primero Cuenten conmigo banda 10 En efecto Es cine Agustín Rafea Después de que lo mato ¿Ojito? No, con duda Vale, bueno, no pasa nada chicos Es que me acabo de enterar por primera vez Después de 4 años y medio Jugando por nevatorial Que un enemigo fue una furgoneta Yendo a 20 kilómetros por hora Reto hacia ti Sin deflector colocado delante Sin ruedas Sin nada Puedes reventar absolutamente todo No puede ser hermano ¿Cómo entró a la base? No sé qué está haciendo Streameando Está perdiendo dinero Yo profesor No pude venir ayer a la entrega Porque mi abuelo falleció en la madrugada Y el profe Hasta la muerte No hay excusa ¿Vosotros veis normal Que hagan filtros así? Espérate ¿Qué es esto? Esto es del diablo hermano ¿Cómo puede cambiar tanto? Ay Creo que me manché poquito Ya valió Ver Valió Valió Padre Tengo un problema Mi hermana Y mi novia se llaman igual Un problema Que cuando lo hago con ella Me acuerdo de mi novia Entonces ¿Cómo? Eres un enfermo amigo La pizza Hamburguesa En la casa hay sopa El profesor Gritando a los alumnos Por llegar tarde Yo entrando incluso más tarde Me hace recordar a mi hermano Dobla siete personas más malas en la historia de la humanidad Integrante que no aportó al trabajo Roxana Monserrat Adjuntamos evidencia de que se fue a poner queratina al cabello en el centro No manches pero se lo merecía la nena El Kevin a las 3 a.m. imaginándose un 5 vs 1 El Leonardo escuchando música en las rutas Quiere que yo se lo meta Arrebatado mamando La jipeta Y vi un Creo que tiene grande la manguera Quiero agarrar su manguera Arrebatado mamando En la jipeta Ronaldinho cuando le pidieron que patee un penal Para salvar a Porcinos de la derrota Va a ir a correr su Madre De seguro ya por fin se fue a dormir Yo a las 3 a.m. Desde un Con tremendo chorizo A un enano super dotado Bienvenido a Doptops Top 5 Con el miembro más largo Como cuando vas al baño del cole pero no había papel No puede ser No manches ¿Quién hizo este video? Está increíble hermano Le quedó perfecto Perfecto Yo intentándole contar a mis padres de la mejor forma posible que voy a repetir cursos Vais a creer que esto es broma Lo más gracioso de todo es que vais a creer que estoy de cachondeo Pero no lo estoy El villano en la segunda película del gato con botas ¿Por qué te sentás atrás? Usted está acá adelante Porque hay adelante Que se sientan siempre todas tus amiguitas Ni en pedo toco su asiento contaminado Hasta mi lado está ahí atrás que es donde me las cojo El macho El macho Me toca ir a la escuela a las 7 a.m. Yo a las 6 y 59 a.m. No No puedo levantarme ahora Estas sábanas, estas cobijas Me han aceptado como uno de los suyos Si me levanto ahora Perderé su confianza Y sería imposible recuperarla No lo haré Pop, yo y los pibes a los 7, 8 años Eligiendo mochilas Skip, skip Pero ¿cuándo se hace este juego? No puede ser ¡Qué bendición! Esa mochila es increíble Le digo ¿Qué dijiste sobre mi mamá? Pop, yo eligiendo a mi crush Skip, skip Pero ¿cuándo se hace este juego? No puedes creer ¡Qué bendición! La conversación más normal que tenemos en llamada con mis amigos Es como gote al pegamento, tío Es como tú después de 3 minutos de... A ver, yo suelo aguantar hasta 3 minutos Bueno, yo te digo una cosa Yo en el 98 aguanté una vez 3 minutos 46 ¿Eso es récord, eh? No, pero con besos y todo, eh Yo con besos suelo aguantar un minutillo y medio O algo así, la verdad Bien, bien Ahí entra, ahí entra Ya somos dos, perro ¿Dónde está mi eustaquio? ¿Qué habéis hecho con mi eustaquio? ¡Cierra la boca, gorra! ¿Estás libre el jueves? ¿Qué, yo? No, él ¡Ay, no puede ser! ¡Sí, tú! Sí, es cierto Simplemente los hombres Yo después de haberle dicho a alguien que no puedo tener pareja Porque me estoy enfocando en los estudios Reprobé todas las materias No puede ser Quedaste como un pelo A ver, hay que aprender defensa Ah, caray Esos golpes bajos, ¿qué? Hermano, ¿qué es esto? Golpe bajo Familias en pobreza extrema Escogiendo cuántos hijos tener ¡Skip! ¡Skip! Pero ¿cuándo es este juego? ¡F***ing good! Marvel tiene las mejores transiciones Dragon Ball Z No te apresures en tener una relación seria Primero, hazte su amigo Porque tal vez tenga amigas que estén más buena que ella No, hombre, qué tremenda estrategia Me la apunto, me la apunto Yo después de sacarme bachiller sabiendo lo mismo que cuando entré Era, gracias a Dios, siempre por todo A mi familia A mi mujer A mi pai A mi manejador Osuna se los dijo el año pasado que yo venía para acá No les mintió Lo malo de vivir en España es que Vivimos en un barrio peligroso Y enfrente Se junta la mafia Uy, man, qué mafia Ese es el más peligroso que allá va No, hermano Esa banda es muy peligrosa Yo explicándole a mi jefe Por qué no he ido a trabajar en dos días Te diré la verdad Esta es Soy el hombre araña Raro, ¿no? Yo intentando no cantar cuando suena Es muy pegadiza, ¿verdad? Mi madre, comienzo a gritar desde temprano Yo La neta, la neta, la neta Qué mala vibra traes, maestro Che, hermano, ¿tenés chicle? Sí, hermano, mira, el pancle No, manches Che, ¿yo vos me puedes recomendar alguno? Sí, mira, este de banana El mejor de todo Nah, se lo comió El HDP de mi amigo Cuando veo a una mujer pasada de peso Yo llegando a clase Después de ser expulsado Por decirle a la de mate Que su hija sí que es una tabla Frases que nunca Pero que nunca dijo el bicho Pero que son necesarias No puede ser la comida, hermano Le digo a mi amigo ¿Quién me gusta? Toda la escuela mañana Esta sinvergüenza Me la estuvo chupando Sin yo darme cuenta Y ahora ¿En serio? Nah, ¿cómo naciste? Con las dos ventanas abiertas Hasta la noche Ningún sacudas Nah, compadre Te faltó que sea noche En la noche es mejor En la noche hay demasiados Tu amigo te dice que le compartas datos Por octava vez el mismo día No, pero usted ¿Qué piensa? Pues que yo soy El eilusmus colombiano ¿O usted me cree, pues Accionista de Socio de Max Sucretes O sea, ¿serio? Cuando mi madre me mandaba Por seis huevos Y el señor me quería vender Media docena Sí, es cierto Yo motivando a mi compa Para sacar más repeticiones Parece que se enojó Yo decidiendo Que desayunar No, es cierto Gente, no hagan eso De verdad Que les va a dar gastritis Mi amigo Ahora que somos grandes Confieso que yo usaba creativo Mientras no me veías En nuestro mundo de survival Saludos Saluda Ay Hermano Pobrecita Hasta le dio vergüenza Al pobre chico Cuando la que me gusta Aborra la de sacadas Con el novio ¿Cómo así? Estás Sortera Estás Sorterita Cuando mi hermana dice Que está cansada De la universidad Y mi plan de vida Es que ella me mantenga Ey, ey, ey Pequeña No digas eso No digas eso Eres perfecta No macho Es como te va a mantener Tu hermana A ver amigo Por tres euros Tienes que evitar Decir si o no Durante 30 segundos Y te lo llevas ¿Estás listo? Sí Acabas La comida tarda Siete segundos De la boca Al estómago El cabello humano Resiste tres kilos Medida del pe... Es tres veces Lo que mide tu pulgar El fémur Es tan duro Como el cemento Las mujeres Terminaron de oír Todo el audio Los hombres Todavía se están midiendo No manches Me excusiste Personas a las que El diablo Le tiene miedo Nivel insano Doble panda Doble panda Blanco y negro Ustedes somos Oso panda Medite con el radio Quien te manda No te ofenda Pero no tengo agenda Para... Ustedes no saben nada De lo que corre por su vida Lo que corre por su vida Esto corre por su vida 40 grados de calor Una escalera de fierro Y empata Nooo Eso debe quemar Esto es Corre por su vida Uy papu Corre Corre Mi crush Me gustan los skaters Yo Presenta mi última adquisición El marido Pobrecito Pobrecito Está temblando Mi abuela Sobrevive A la guerra civil Y a la posguerra Las escaleras Si tu culazo Fue una puerta Yo sería testigo De je... Muy buena frase Perro Mi mano Escogiendo mi letra Skip Skip Pero cuando Cuando la cariñosa De repente Empieza a expresar Sus sentimientos Y me quiere besar Manejemos la La sed Ay como así Que me querés Dar un beso Respetame Pues Obviamente Es una bichita falsa No tiene nada aquí Pero me encanta este suéter ¿Saben por qué? Porque tiene Bolsillos Chequen Aquí probando Cuanto dura un Nokia Tirarlo hasta arriba Y que caiga Contra el piso Nah Son imposibles de romper La más básica Caída Caída desde un primer piso Las niñas con novia En una fiesta Después de un shot De agua Hoy en noche De estar soltera Pero por qué Te echaron del gym Porque te echaron del gym ¿Qué hiciste compadre? ¿Qué es esto? Hermano ¿Quién grita así? Por favor Yo me olvido De poner una tilde La profe de literatura Chispa, caramelo Y sonrisa Te voy a dar una paliza Falso, vago Adicto a la tiza Hoy son maya ¿Qué onda con esa rima? Mi cara cuando se están burlando De mis gustos musicales Pero la que escucha reggaetón Se ríe más fuerte Pasan caminando las del 2007 Mi causa Las chicas Describiendo a su chico ideal Moreno Barbón Con dinero Que viaje Que sea sociable Agradable Simpático Que sepa hacer bromas de todo Listo Los pibes Carita fachera Pi 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 TA Hijo de diosito eligiendo a mi hermana Skip, skip But when does this game get f**king good? Y si hermano Se ponen a la más pero la más pesada y más fe No entendí nada le voy a preguntar a mi amigo Mi amigo Yo estoy tranqui Cuando los de mi trabajo pensaron que no me iban a renovar ¿Qué creen? ¿Que no iba a aparecer? No sé de dónde sacaron Que me habían votado, que había renunciado A ver, el día que me vaya Perro Qué tremendo perro, literal El hombre que grabó este TikTok, Dios santo El papá tiene más flow que yo ¿Qué viste? ¡Vamos! ¡Vamos! i'm just a late bloomer sounds about biscuits that seem to consumer now bring it back home then i hit from the back drop to her knees and she suck at my sack oh my god crack at your big cover on white that she look like the stick